¿Qué es el transportista de Marabatío y Cengio? Por la cantidad de 10 millones de pesos que no ha sido aplicado para la rehabilitación de la RUA. Exigen se le dé constante mantenimiento a este camino, toda vez que en temporada de lluvia es difícil el acceso. Razón por la que han dejado de brindar el servicio a la población, misma que se queja de la mala calidad de la carretera y de los altos costos que representa el trasladarse de un punto a otro, informó para el Semanario Evolución, Oscar Villeda. ¡Gracias! 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 Gracias!